Con más información, funcionarios del gobierno regional se reunieron con pobladores de Tarumarca en Cailloma, zona ubicada dentro del área de influencia de la construcción de la represa de Angostura. Se estableció una mesa de diálogo, la cual será implementada durante los próximos 15 días. Llegaron hasta el centro poblado de Tarucamarta, en el distrito de Tisco, provincia de Cailloma. Representantes del gobierno regional realizaron así la mesa de diálogo con los pobladores asentados en los sectores ubicados en el área de influencia de la represa de Angostura, parte fundamental del proyecto Majes Iguazos. La finalidad es escuchar y solucionar los pedidos realizados como mayor inclusión laboral en la obra. Hemos visto personalmente que mucha gente que labora en esta zona no es del lugar y la doctora prácticamente está ordenando que en el menor plazo posible se instale la subcomisión de la bolsa de trabajo y vea pues que realmente, como lo dice el contrato, se incluye a los pobladores de la zona, no solo como mano de obra no calificada, sino también como mano de obra calificada. Uno de los acuerdos a los que se llegó es la conformación de tres subcomisiones, una laboral, otra ambiental y finalmente una que atenderá a los afectados directos e indirectos por esta obra. Estos grupos de trabajo deberán de estar instalados en 15 días. Por fin se ha aprobado el reglamento de la mesa de trabajo, se ha acordado incorporar a todos los alcaldes de la provincia y el objetivo principal, que teniendo en cuenta que aquí se realizan las obras, pues obviamente esto garantice también el desarrollo de la provincia de Cayoma, de los distritos afectados directamente e indirectamente. Por su parte la gobernadora del equipo indicó que se está apoyando económicamente a la provincia de Cayoma con la realización de diversas obras. En Cayoma estamos invirtiendo en el tramo de la carretera Vizcachani, Cayallis y Bayo Cayoma, son 36 millones que hemos destinado ahora y que está en ejecución. A la par existen escuelas en construcción, la carretera Ichupampa-Lari, proyectos productivos como el del Camar, como el de los productores, criadores de trucha, de Cayalli. Son donaciones también que hemos entregado de tractores, de ganado, en fin, son varios sectores en los que estamos trabajando. Esta mesa de trabajo canalizará las demandas laborales de los pobladores de la zona y deberá presentar los primeros resultados en un mes. Como se recuerda, los pobladores de Cayoma amenazaron con iniciar una gola indefinida si sus reclamos no son escuchados por la autoridad regional.